¿Cuántas mamás hay aquí en esta hora? Muchísimas mamás. Por eso es que tenemos como 500 niños ahí arriba ahorita, Dios los ayude. Pero las mamás hispanas en esta ocasión, ¿cómo se están dando vuelo, verdad que sí? Hicieron puente ustedes, no se hagan. Comenzaron del viernes, continuaron ayer y terminan ahora. Dios las ayude. Usted, necesitamos algo, necesitamos hacer algo para bajarlas del cielo. Porque están muy arriba ustedes muchachos, de veras, mamás. Así como que ya, así como que alábame, soy mamá, alábame, alábame. No, que venganse tantito, hermanos, venganme tantito. Acuérdense que ustedes no fueran mamás si no fuera por un papá. ¿Saben lo que sucede cuando una mamá? Miren, déjenme hacer esto para bajarlas a tierra. Permítanme. ¿Saben lo que sucede cuando una mamá maneja? Miren lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede cuando una mamá maneja? ¿Qué es lo que sucede cuando una mamá maneja? Esta pensó que también los rieles eran para manejar encima de ella, fíjense. Eso es lo que pasa. Mamás, manejen bien, por favor. Miren nomás en qué se meten ustedes. ¿Cómo le hacen para hacer eso? No sé. Esta hasta tiene como orgullo, miren lo que dice. Esta no sabe dar cuenta que todavía estaba mojado el concreto. Y esa hora sí que no sé, solamente una mamá puede hacer que ese carro haga eso. Queremos felicitarles a todas las mamás. Les voy a pedir que se pongan de pie en esta hora. Pónganse de pie, por favor. Todas las mamás, todas las mamás. Pónganse de pie, pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos a darles un aplauso a todas las mamás en esta mañana. Queremos felicitarles. Permanezcan de pie. Les tenemos un regalito de parte de la iglesia. De parte de nuestras jóvenes que lo prepararon para ustedes. Y recibalo con mucho cariño, con mucho amor. Las jovencitas se los van a estar dando a ustedes, a cada una de ustedes. Y ya que lo haya recibido con mucho cariño, mucho amor de parte de sus pastores, de parte de la iglesia. Y quiero agradecer también a las jovencitas que se quedaron bien noche, anoche, preparando esto para ustedes. Gracias a ellas por hacerlo y a por ustedes. Dios me los bendiga mucho. Ya que reciban su obsequio, pueden tomar su lugar. Disfruten. Ustedes merecen el reconocimiento de ser mamás entre nosotros. Y damos gracias a Dios por sus vidas. Podemos decir nosotros lo que hoy en su boletín al frente está. No puede caber duda de que Dios en su grandiosa creación. Creó un ser que fuese su instrumento de dador de vida a otra persona. Y no solo dador de vida a otra persona. Sino también un ser que cuidaría de la vida de otra persona. Hasta que esa persona sobreviviera por sí sola. En la grandiosa creación de Dios estás tú, mamá. Mamá, bendita seas. Feliz Día de las Madres, parte de esta congregación y de sus pastores. Dios me las bendiga mucho. Y sean ustedes bendecidas más y más en este día. Nomás quiero decirles que ya mañana ya no es Día de Madres. Me dice, mamá, ayer, mire lo que pasó. Ayer yo le escribo un texto a mi esposa. Porque ella se encargó de comprar algunos regalitos que ahorita vamos a dar también. Y le dije, ¿sabes qué? Dice, cómprate un vestido hermoso, bonito, caro en este Día de Madres. Y ella me escribe así, así como S y muchas Is, así como sí. Y lo que me dijo fue que, ¿qué pasó? ¿Te lo compraste? Y ella dijo, no, decía, había tanta gente, tanto relajo en las tiendas hoy, sábado. Dice, que tanto lo fue que dije, mejor después. Y yo, ándale, si ha de haber estado pesado entonces el tráfico y la gente afuera y andando y saliendo para arriba y para abajo. Por eso les decía, muchachas, que ustedes, mujeres, de veras, que ustedes la fueron en grande en esta ocasión, ¿verdad? Comenzaron el sábado, perdón, el viernes, Día de Madres, 10 de mayo, muy mexicanas. No saben nada de México, pero en ese día son muy mamás, ¿verdad? Y luego se llega el domingo y dice, es Día de Madres, espérate que no te celebramos el viernes. Sí, pero hoy es Día de Madres aquí, ya también me la celebran. Y entonces ya tenemos que celebrarles. Bueno, y por eso decimos, ¿verdad? Que, que, este, este, se fueron, se fueron en grande. Y Dios me las bendiga mucho. Damos gracias a Dios por sus vidas. Queremos ver lo siguiente. ¿Hay alguna mamá aquí que tiene 80 años? ¿Que tiene 80 años? Nadie. ¿Hay alguna mamá que tiene aquí 70 años? ¿70? ¿Qué edad tiene, mi hermanita Anita? Usted tiene 76. ¿Hay alguien aquí que tiene más años que 76 aquí, que Anita? ¿Más de 76? Muy bien, mi hermanita Anita. Usted es la mamá aquí más grande que tenemos. Venga y tome uno de estos regalitos para usted. ¿Cualquiera de esos? Que Dios lo bendiga. Gracias a Dios. Péselo, a ver cuál pesa más. Yo que, usted haría eso, pero bueno. Ok. Quédenseme aquí, Anita, por favor. Ahorita la vamos a fotografiar. Ahora, ¿hay alguna mamá aquí que tiene 18 años? Ok. ¿Alguien que tenga, alguna mamá que tiene menos de 18? ¿Nadie? Nadie. ¿Alguna mamá que tiene aquí 19 años? Nadie. ¿20? ¿20 años? ¿21? Stephanie tiene 21. Isari tiene 21. ¿Usted es su nombre? Nelly. Nelly. Tiene 21. Allá, a usted también tiene 21. Varios de ustedes tienen 21. Ok. ¿Alguien tiene aquí 20 y medio? ¿Estoy en serio? ¿Usted tiene 21 también, Angelita? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Todas las que tienen 21, vengan aquí rápido. Mamás de 21 años. Va rápido, 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 rápido. No se nos pase mucho el tiempo. Vénganse, vénganse. Alguna de ustedes se va a llevar ese otro regalito, ok. Pero vamos a ver. Pero voltearse para acá. Voltearse para acá. ¿Quién más tenía 21? Se va a perder su... Véngase, véngase, rápido. Ok. Ahí le va, muchachas. No se vale que ustedes le... 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 Le digan nada a ninguna de ellas, ok. Vénganse para acá. Ok. Nadie... Nadie más dice nada, ok. Ok. Fíjense bien. La primera que me levanta la mano así. Con la respuesta. Usted es la que entonces vamos a reconocer como la mamá más joven entre nosotros, ¿sale? La que me... La que levanta la mano así de volada. Ok. Ahí les va. Nombren las tres mamás más importantes que encontramos en la Biblia. Ninguna se la llevó. Nadie levantó la mano. Aquí están consultando ustedes dos. No hace una de ustedes dos la va a llevar, ¿eh? ¿Nadie? No digan nada a los demás. A ver. Usted levantó la mano. Díganos. María. Sara. No sabe la otra. Eva. ¿Qué les acabo de decir? Ok. Muchachas. Muchas gracias. Dios me las bendiga mucho. Mija, lléveselo usted porque usted por lo menos dijo dos. Pero obviamente. Ya se hace un aplauso. Dios me las bendiga mucho. Gracias, muchachas. Muchas gracias. No se me vayan. Quédenseme aquí. Quédenseme aquí. Ahora. ¿Hay alguna mamá que está aquí y que también aquí en la iglesia tiene cinco hijos? Allá está. Se me olvida su nombre. Reina. Discúlpame. Reina. ¿Aquí están, Irene? ¿Sus hijos? Ah, no, no. Que estén aquí. Aquí en la iglesia. No se valen estacionamiento. Están aquí. ¿Usted también, Sofía? ¿Están aquí sus hijos? ¿Todos los cinco? ¿Los cinco están aquí ahora? Pero tienen nueve, pero cinco de los nueve están aquí. Usted, mi hermano. ¿Cuántos? Cinco. Pero están aquí. Hoy. Ahí están. Wow. Toda esa hilera. No, el esposo no, los hijos. Se incluye el esposo. Yo también. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vengan ustedes para acá. Todas las mamás que tienen cinco hijos aquí. Hay alguien que tiene seis aquí. Tiene más de seis hijos aquí en la iglesia. No, qué bueno. Si no, le iban a voltear a mirar con lástima, yo creo. ¿Sí? ¿Tiene seis hijos aquí? Nadie. Ok. Bien. Ustedes, ustedes tres tienen cinco hijos aquí, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga cinco hijos? Ok. Ok. Portean para acá. Necesita la persona levantar la mano si no, si no quiere, no la queremos poner en la paz. ¿Verdad? Gracias por, por dar su sugerencia, pero necesitamos que ellas mismas levanten la mano. No, si no, si no levantan, pues está bien, respetamos ellas. Solamente queremos, queremos bendecirles. Ok. Esto es lo que vamos a hacer. Le vamos a hacer una pregunta bíblica. Ok. Y si usted le responde, usted se lleva el último regalo que está ahí. Ah. Una respuesta bíblica muy sencilla. Muy sencilla. Ok. ¿Listas? Y la primera que me da ante la mano es la que lo contesta. Si lo contesta mal, pues no se lleva el regalo. Ok. Digan ustedes. ¿Cuál es la teología oficial del teólogo Juan Calvino del 1568? Ustedes ganaron, las tres ganaron, no se preocupen. Vamos a hacer esto. Chuy, Dios te bendiga mucho. Él preparó un canasto bien hermoso de pan. Ok. De pan y aquellas que no están en dieta, que dicen, no, me aviento el pan, como sea. Se puede llevar canastas. Vayan con la pastora. Ella se las va a entregar a ese canasta de pan. Y cualquiera de ustedes tres puede tomar el regalito que está ahí. Usted. Ándele, pues vaya. Y las otras dos, la pastora se las va a llevar. Vaya con la pastora, le va a traer un canasto. Muchas gracias, Chuy, por esa bendición. Un aplauso a Chuy. Un panadero. Ustedes tres, pónganseme aquí. Ven a poner una foto. Mamás. Volteas para allá, muchachas, porque para allá se vieron a ver mejor. Ahora sí. Dios me las bendiga mucho. La mamá más joven, la mamá de más edad y la mamá con más hijos aquí. Dios me las bendiga mucho. Dios me las bendiga. Muchas gracias por sus vidas. Dios me las bendiga. Terminando el servicio hoy a todas las mamás también. De parte de todos nosotros y especialmente de Chuy Cortés, que es un tremendo panadero. Les hice un pastel a todas las mamás. Usted puede bajar por este lado al dar la vuelta a la esquina y abajito en la entrada de la calle segunda. Ahí afuerita está un pastel para todas las mamás saliendo de este lugar. Ok, todas las mamás, los papás y los demás no se hagan, no vayan a ir a querer, no le van a dar un pedazo a ustedes. La mamá es a las mamás, si usted quiere pastel le pide a su mamá. Ok, así que con mucho gusto, gracias damos a Chuy, dele a Chuy gracias por ello. Y ustedes disfruten esto que se les ha preparado para este día que se les reconoce a todas las mamás. Vamos a hablar sobre ello, vamos a hablar basado en Génesis capítulos 17, versículos 15 al 16. En la palabra de Dios podemos identificar muy claramente lo que hablamos y lo que le dicen las preguntas a las primeras mamás. ¿Cuáles serían las tres madres más importantes en la Biblia? Obviamente pudiésemos comenzar con Eva, simplemente la madre de toda la humanidad. Pero también podemos hablar de Sara, quien vamos a hablar hoy día, la madre de todos los que somos del pueblo escogido de Dios. Eso te incluye a ti y a mí y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y número tres, María, obviamente la madre del Hijo del Dios, aquel que es mamá del ser perfecto. Sí, entonces nosotros podemos reconocer que a través de cada una de estas mamás vemos un sinnúmero de cosas a través de la escritura, de cosas que puedan pasar en la vida de una mujer. A pesar de eso y a través de todo eso vemos entonces que Dios de todos modos hace su obra a través de la maternidad. La obra entonces de Dios, quiero decirles esto, bien importante que usted lo pueda reconocer, la obra de Dios es obra de Dios, es obra de Dios. Que una mujer conciba y dé a luz un hijo o una hija, aun cuando las circunstancias alrededor de tal concepción no sean las deseadas, las debidas o las esperadas según las costumbres y aceptaciones sociales. Es obra de Dios, es obra de Dios que una mujer conciba y tenga un hijo es obra de Dios. Y por lo tanto la obra de Dios llevándose a cabo en tu vida es de admirarse y es de reconocerse. Ahora vamos a hablar sobre Sara en esta ocasión, una mujer que fue mamá. Pero vamos a ver las circunstancias las cuales les rodearon a Sara. Unas circunstancias muy particulares que muchas mujeres hoy día se pueden relacionar con ella. Aun cuando estamos hablando de siglos atrás, en una cultura y un entendimiento de vida muy diferente a la nuestra, no dejaban de ser mujeres con el mismo sentimiento y naturaleza de lo que es una mujer. Miren lo que pasó Sara en un repaso muy ligero de la vida de Sara según la palabra de Dios, lo que encontramos en la palabra de Dios. Primero se creó en Ur de los Caldeos, en lo que hoy se conoce como donde está el país de Irak. Ur de los Caldeos, entre el río Éufrates y Tigris en una área del mundo en que nosotros ahora podemos reconocer geográficamente. Segundo, se casó con su medio hermano, o sea ella es hija o era hija del padre de Abraham, pero no hija de la misma mamá, con un medio hermano. Ahora nosotros hoy día esto es algo que nosotros se considera algo no aceptable en la sociedad y tampoco de una forma saludable en términos biológicos. Sin embargo, mis hermanos, cuántas mujeres hoy día se encuentran en una situación de casarse, en situación de casarse de una manera obviamente a no, vamos a ponerlo de esta manera, no reconocida o no aceptada o no vista bien. Sara pasó por eso. Sara era estéril, no podía engendrar hijos para aquel tiempo, para una mujer que no pudiese tener hijos se consideraba una maldición. Para no tener hijos para una mujer en aquel entonces no era algo muy, muy triste en ese entendimiento. ¿Cuántas mujeres hoy día pueden pasar por momentos difíciles y momentos muy tristes en su vida pensando que lo que le está sucediendo es por causa de una maldición es por causa de una maldición que está sobre usted? Sara pasó por eso. Sara emigró con su familia de su tierra natal a una tierra llamada Aram. ¿Cuántas mujeres hoy día también, especialmente entre los hispanos, se pueden relacionar con otra mujer que emigró de su tierra natal a una tierra no conocida? Sara pasó por eso. Sara siguió a su esposo quien entendió que Dios lo llevaba a un lugar desconocido. Dios le habla a Abram y le dice, le dice que vaya a la tierra que Dios le va a mostrar. Entonces Abram se levanta y le dice a su esposa nos vamos a ir para donde, no sé Dios me va a mostrar. Wow, eso tuvo que haber sido una, una, puedo decirlo así, una confianza muy particular de parte de Sara con su esposo o sufrió también a la vez una incertidumbre. ¿Cuántas mujeres hoy día sufren incertidumbres de su futuro? Sufren incertidumbres, ¿qué es lo que le espera en su futuro? Sara pasó por eso. Sara, fíjense lo que pasó Sara, hasta la edad de 65 años parece ser que su esposo reconoce su extraordinaria belleza de mujer. Hasta los 65 años. ¿Por qué podemos decir esto? Porque cuando ellos emigran de Arán a la tierra de Canán y luego en Canán surge una hambre que van en búsqueda de, ahora sí que de trabajo, ¿verdad? A Egipto, a Abram le dice a su esposa, ahora reconozco que eres una mujer de hermoso parecer, fíjense nomás. Después de 40 años de casados le dice, ahora reconozco que eres una mujer de buen parecer. Una de dos, mis hermanos, o estaba ciego o estaba medio sonso Abram, ¿verdad que sí? Déjenme decirles algo aquí, mujeres que puedan tener más de 20 años de casadas, escuchen bien lo que les voy a decir. No es hasta entonces que el hombre, así de sonsos que somos, yo soy el primero que lo admito, nos damos cuenta de la totalidad, de la belleza de la esposa que tiene. No es hasta entonces, yo no les puedo decir, más bien déjenme decirles, bien aquí voy a ser transparente con ustedes en este momento. Yo no puedo decir que lo que hoy amo a mi esposa, yo la amaba cuando teníamos 20 años. Claro que yo me gustó, la quise suficiente para casarme con ella, pero el amor que yo le tenía cuando recién nos casamos, definitivamente no le llega ni a los talones al amor que le tengo hoy. No sé si usted está entendiendo esto. Estamos hablando aquí entonces, mis hermanos, que con el tiempo, es con el tiempo, en el cual hay una fidelidad de un esposo con una esposa, que se ama a la esposa y se reconoce lo bella que es. Porque al principio para el hombre, lo único que mira es la belleza que está por fuera, pero solamente con el tiempo se reconoce la belleza que está en su totalidad de una mujer. Por eso vemos aquí, mis hermanos, que no fue hasta los 65 años que Abraham dijo, ahora conozco que eres una mujer bella. Wow. ¿Cuántas mujeres pasan por eso? Que solamente cuando estaban de novia, el esposo le dice lo bello y la hermosa que estaba. Nomás se casaron y nunca lo volvió a escuchar. Después. ¿Cuántas mujeres pasan por eso? Sara lo pasó. Imagínense, no fue hasta los 65 años que tenían, que después de ser novios con Abraham le volvió a decir, eres mujer hermosa. Fíjense nomás. Sara pasó por eso. Sara expuso su honor como mujer para proteger la vida de su esposo. ¿Cuántas mujeres hacen tonterías y medias para tratar de salvar al esposo de que no vaya a ir a la cárcel? Sara pasó por eso. Dijo Abraham, los egipcios van a creer, me van a querer matar porque tú eres una mujer hermosa, porque yo soy tu esposo, dile que eres mi hermana. Y Sara dijo, es mi hermano. Y por eso, poco faltó para que entonces los egipcios llegaran hasta Faraón, llegaran a ser su mujer Faraón, siendo esposa de Abraham. Lo hizo dos veces, sin embargo Dios la protegió dos veces en manos de los extraños. Faraón tuvo sueños y le dije, hey, esta no es tu mujer, esta es tu esposa, ¿por qué me haces esto? Con el rey Abimelec hizo lo mismo, dile que eres mi hermana para que no me vayan a matar. Sara expuso, se expuso su honor como esposa por salvarle la vida a su esposo. Que tremendo, no lo creen ustedes mujeres, ¿cuántas mujeres se pueden relacionar con unas acciones como estas? Sara pasó por eso. Ahora también Sara instó a su esposo a cometer un grave error. Y muchas mujeres pueden reconocer y decir, yo he cometido muchos errores, errores que tienen consecuencias muy grandes. Pues el error de Sara fue no haberle creído a Dios, que Dios les iba a dar un hijo. Y Sara le dijo a su esposo, yo no te puedo dar hijos, toma a mi sierva, Agar, y ella que me dé un hijo de parte tuyo. ¿Habrá muy obediente? ¿No? ¿Tiene un hijo con Agar? Yo creo que Agar ha de haber estado bien fea. Porque yo creo que los sentimientos de una mujer no cambian, aunque por los siglos, ¿no creen ustedes? ¿Cuántas esposas aquí le gustaría a usted compartir su esposo con otra mujer para que le dé hijos? Claro que no, claro que no. Sin embargo Sara lo hizo, fíjese. ¿No? Obviamente Sara no tenía ningún problema de que Abraham no se iba a enamorar de Agar. En primer lugar ella era mis universo, Sara. Así es que si era más bonita que Sara, no creo. Y para que le haya dicho, quiero que me des hijos con ella. O sea, debe haber estado bien fea. No me están entendiendo, ¿verdad? Sí, porque a lo mejor lo tuvo que convencer, ¿verdad? Abraham, Abraham, ándale con ella. Y Abraham dijo así como que, ¿tengo qué? Y Sara dijo, sí, órale. Quiero un hijo de ella, tuyo, mío. Y cuando Dios le dio a Sara, un hijo por milagro, tuvo el hijo Isaac. Isaac, ya Ismael tenía alrededor de 14, 15 o 16 años. Y la Biblia dice que encontraron a Ismael jugando con Isaac. Isaac era pequeño. La palabra jugando, traducido al español de parte del hebreo. En la palabra original hebrea, no necesariamente quiere decir que estaban jugando las canicas. Es probable que también quería decir que estaba abusando de él. Que eso causa que Sara le diga a Abraham, desecha a la sierva con su hijo de nosotros. Y los despachó. Y por poco mueren en el desierto Agar y su hijo. Escuche bien, ¿cómo ha de haber sentido un resentimiento de esa mujer y su hijo en contra de Abraham, de Sara y de Isaac? Por haber hecho eso con ellos. Que hasta la fecha tienen un resentimiento que ha costado vidas y sangre. Y hasta la fecha se siguen peleando en el Medio Oriente. Fíjense hasta dónde llegó este error. En otras palabras, como mujeres hay errores que se cometen y errores grandiosos. Sara lo pasó. Se rió con incredulidad de la promesa de Dios. Se rió. ¿Cuántas de ustedes se han reído de la promesa de Dios? Mujeres. Los ángeles vinieron con Abraham y dijeron, tu mujer va a tener un hijo de aquí de un año, tu mujer va a tener un hijo. Y Sara se rió. De incredulidad. ¿Cuántas mujeres han sido incrédulas también? Mira, Dios te va a hacer esto. Dios te va a dar 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 esto. Y pasa el tiempo y la mujer se ríe de eso. Se ríe. Ustedes saben. Pero ¿sabe una cosa? Sara pasó por eso también. Ahora Sara experimentó el milagro de ser mamá. Como muchas de ustedes. No es un milagro que usted diga cuando tiene por fin ese bebé en sus brazos. Diga de esta persona salió de mí. ¿No es un milagro? Sara lo experimentó. Y más que un milagro de algo muy natural. Ella lo tuvo a la edad de 90 años. Que quiere decir que ese milagro fue todavía un milagro sobre otro milagro. Protegió a su hijo a Isaac de una manera incorrecta. ¿Cuántas de ustedes mamás en veces protegen a sus hijos de una forma incorrecta? Se lo acabo de mencionar. Es un momento. Ismael quizás estaba abusando de Isaac. En lugar de simplemente haberlo reprimido. Haberlo disciplinado. Haber tomado causas de precaución. Pero que Ismael continuara desarrollándose y recibiera la herencia que le pertenecía de su padre. No. Lo desechan. Lo desechan. Causando entonces. Esa clase de resentimiento de una mujer y de un hijo en contra de alguien. ¿Cuántas veces como madres protegen de una forma incorrecta a sus hijos? Sus hijos hacen algo. Las consecuencias vienen. Y usted como padre o madre se pone en el lugar de ellos. Y las toman en lugar de que ellos sufran las consecuencias. Yo no sé si están entendiendo. Hay veces que usted como madre protege a sus hijos. Y hacer acciones. Que no tienen nada que ver con un hombre de Dios. ¿Cuántas veces lo has violado? Porque en el Antiguo Testamento la Biblia me dice. Que el que violara su pacto será cortado de su pueblo. Y mientras que muchos de ustedes dicen. Bueno en Cristo Jesús. No hay tal cosa como ser cortado. De su pueblo. Pero en Cristo Jesús. Violas peormente el pacto que tienes con Dios a través de Jesucristo. Por eso es tu hombre. Cada vez. Cada día. Cada semana. Cada mes. Cada año. Tú necesitas preguntarle a tus hijos. Y necesitas preguntarle a tu esposa. Estoy siendo mejor con ustedes. Estoy siendo mejor con ustedes. Haga esa pregunta. Pájese los pantalones como un hombre de veras. Y pregúntele a la gente que usted de veras le va a decir con la verdad. Estoy siendo mejor. Ya no soy tan renegado. Ya no soy tan enojón. Ya no soy tan gritón. Ya no tengo tanta mal humor. Dígaselo. Porque cada vez. Pregúnteselo. Porque cada vez que usted actúa de una forma incorrecta. Usted está violando el pacto. Y eso no es nada. No es nada ligero. Si no es algo serio. Era tan serio para Dios. Que digo. Será cortado de su pueblo. Ya pensaban. Que nada más a las mujeres les íbamos a dar. Quiero que tú hoy me dices en esto varón. Estás bajo el pacto de en Cristo Jesús. Si tú dices hoy. Si yo estoy bajo el pacto. Haz esa pregunta a tu esposa. Hazle esa pregunta a tus hijos. Yo por mucho tiempo. Pensé que yo no había sido un buen padre con mi hijo. Cuando él creía creciendo. Dediqué mucho tiempo. El trabajo. A la escuela. Y al ministerio. Y yo pensaba que yo no le había dado el tiempo. Que debería. Que no lo disfruté. Todo lo que debía haber disfrutado cuando era niño. Y siempre que oraba por mis hijos. Me venía solamente. Y me dolía mi corazón. Y las lágrimas. Me decían. ¿Por qué yo no aprendí a ser mejor padre? Cuando mi hijo estaba pequeño. Pero hace poco. Mi hijo me dijo. Papá. Nunca vuelves a pensar así. Yo me acuerdo. Cuando tú jugabas conmigo. A esto. A esto. A esto. Y a esto. Y reconozco que a pesar de todo lo que hacías. Yo tengo memoria. De que te diste el tiempo para estar conmigo. Y eso trajo paz a mi corazón. Y me dio aún más. Fundamento. Para poderles hablar. Derecho a ustedes varones. Hombres. Que usted pueda tener los pantalones suficientes. Enfrentar a su esposa y a sus hijos. Decirle. He sido mejor. He sido un mejor padre. He sido un buen esposo. Y si te dicen que no. Manos a la obra. Mi brother. Porque todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece. La señal del pacto ahora en Cristo. Entonces es. Cambios en la conducta de la vida. Y se manifiestan más. Importantemente. Con tus seres queridos. Y después. Con la mejor gente que te rodea. Pero vamos a volver a las mujeres. Vamos a volver a las mujeres. Terminándome. Puedes preguntar. Lo que tenía mi hija. Por favor. No se me vaya. Queremos hablar contigo. Pero vamos a volver a las mujeres. La señal alcanza también a Sarai. Ya que Dios le dice a Abraham. En Génesis 17. 15 al 16. Es nuestra base. Bíblica hoy. Dijo también Dios a Abraham. A Sarai tu mujer. No la llamará Sarai. Más. Sara. Será. Su nombre. Y le bendeciré. Y también te daré. De ella un hijo. Si. La bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos. Vendrán. De ella. Mientras que Abraham. Le cambió el nombre. De Abraham. A Abraham. Padre enaltecido. Padre. De. Multitudes. A Sara. Le cambia el nombre. De Sarai. A Sara. Los dos nombres. Quieren decir lo mismo. Los dos nombres. Quieren decir. Princesa. O mujer. De alto rango. Los dos nombres. De tal manera. Entonces. Que aún cuando. La pronunciación. Se cambió. Dios la cambió. Reafirmó. Lo que Sara. Iba a hacer. Y sería. Y era. Para Dios. El pacto. Con de Dios. Con Abraham. Incluye. Entonces. La promesa. De un hijo legítimo. A través de Sara. Y su esposa. La cual Dios. También le cambia. Es el nombre. De Sara. Y a Sara. Esto muy bien. Mi hermano. Nos da a conocer. Lo siguiente. De que cada mujer. En Cristo. Seas mamá. Todavía. O no. Seas ya mamá. O todavía. No lo seas. Dentro del pacto. En Cristo. Tú eres una princesa. Tú eres una mujer. De alto rango. Tú eres una mujer. De alta categoría. Y así. Necesitas comportarte. Así. Necesitas vivir tu vida. Una mujer. De alto rango. ¿Por qué? Porque Dios. Te ha dado. Una oportunidad. Extraordinaria. ¿Cuál? De ser mamá. Y no solamente. Porque pariste. A tus hijos. Porque los puedes. Crear. Y los puedes. Enseñar. Porque los puedes. Convertir. En hombres. Y mujeres. De bien. Mire. Si llegas. A ser mamá. Y todavía. No lo eres. Y aquí. Es que. Es que. Es que. De ustedes. Mi hermano. Se deben. De comportar. Como esas. Princesas. Como esas. Mujeres. De alto rango. Porque sus hijos. Entonces. Serán encaminados. A ser. Reyes. De pueblos. Yo no sé. Si ustedes. Están entendiendo esto. En la antigüedad. No está hablando. De ser presidente. Relativamente. De una nación. Como lo es hoy día. En aquel entonces. La sociedad. Se desenvolvía. En el. Sistema. De patriarcado. Y muchas mujeres. Tenían. El orgullo. Tenían el orgullo. De decir. Mi hijo. Es el patriarca. Fulano. Que vive. De aquel lado. Del collado. Que tiene. 15 hijos. Que tiene. Tanto ganado. Que tiene. Tantos sirvientes. Y tantos trabajadores. En aquel entonces. El patriarcado. Era. Lo más deseado. De cada hombre. Y cuando una mujer. Tenía un hijo. El cual. Iba a ser. Un patriarca. Era lo más tremendo. Que podía. Ella recibir. En los caminos. Del señor. Bajo el pacto. En Cristo Jesús. Mamá. Usted debe. Reconocer. Que si Dios. Le dio un hijo. Una hija. Es para que usted. Se encargue. De enseñarle. Disciplinarle. Para que al crecer. Esa persona. Sea una persona. Importante. Haciendo diferencia. En esta sociedad. Haciendo diferencia. En la vida. De otras personas. Siendo personas. De respeto. De admiración. Y de bendición. Y trayendo gloria a Dios. Usted mamá. Tiene. Tiene esa responsabilidad. Y privilegio. Y privilegio. Déjeme hablar. De mi experiencia. Una vez más. Mi experiencia. Como hijo. Este. Que mucho. De la vida. Lo cual. Son cosas importantes. De aprender. Desde temprana edad. Me las enseñó. Mi mamá. No mi papá. Aún cuando era pastor. Miren la mentalidad diferente. Del papá y de la mamá. Cuando yo con mi papá. Le decía. Papá. Un chamaco en la escuela. Me está molestando. ¿Sabe lo que decía mi papá? Pues dale una resia. Para que se le quite. Cuando yo le iba a contar. A mi mamá. ¿Sabe lo que mi mamá decía? No le hagas caso. ¿Cuál de los dos es más sabio? Papá. Un chamaco me pegó en la escuela. ¿Quién sabe lo que decía mi papá? Pégale. Toma resia. ¿Sabe lo que decía mi mamá? Ve y reporta loco. A la dirección. ¿Cuál de los dos es más sabio? La enseñanza. De la vida. Que hace. Que hace. Que hace. A medio. Por decirlo así. A nuestros hijos. Es la enseñanza de la madre. Mientras mi papá. Enseñaba y predicaba. En el púlpito. De dar a Dios. Y de ofrendar. Y de desmar. La que me enseñó a hacerlo. Fue mi mamá. Mi mamá. La que se encargaba. Diga mi hijo. De su ofrenda. Y vale más que la de. Si mamá. Ahora. Si mi mamá. No me hubiera dado seguimiento a eso. El 50. Quizás el 50% de las veces. Le hubiera echado ofrenda. Y el otro 50%. Me hubiera cruzado la calle. Después del culto. O ir a comprar. Un Carlos V. En la tiendita de Don Chón. Ella fue la que me dijo. Diste tu ofrenda. ¿Sí? Solamente una ocasión. Una ocasión. Que yo. Le hice así. Y me quedé con la moneda. ¿Se acuerdan de los pesos? Esos pesos así de grandes. Unos pesotes así. Y luego entonces. De repente. Mi mamá. Después del servicio. En la tarde. Domingo. Me vio a mi hijo. ¿Echaste tu ofrenda? ¿Eh? ¿No echaste tu ofrenda? ¿Por qué me dices? Siempre que contesta alguien. Así con otra pregunta. Es que algo está mal. ¿Por qué estás embarrado de chocolate. En la trompa que tienes? ¿De dónde sacaste chocolate? ¿No echaste tu ofrenda? ¿Lo compraste? ¿Compraste más bien dulce? ¿Verdad? No. Yo no lo vuelvo a hacer. Ya no. Yo te prometo que no. ¿Vale más que no lo vuelvo a hacer? Mi papá enseñaba que había que ofrendar. Pero lo que me daba seguimiento era mi mamá. Yo no sé si están entendiendo. Mi papá enseñaba a diez manos en la iglesia. Pero era mi mamá la que me decía. Ey. ¿Cuánto te dio la hermana Díaz por haber ido a cortar las hierbas de su jardín? Diez dólares. Uno es del Señor. No te hagas. Vas a darlo en la iglesia el domingo. Y ella es la que miraba y decía. ¿Lo diste? Sí. A ver. Aquí está. Ok. Fue mi mamá la que dio seguimiento. Por eso hoy día. Yo no puedo estar a gusto. Si yo estoy sentado en un servicio. Y pasan el ofrendorio. Y no tengo ofrenda. Me siento. Me siento desa disgusto. Incómodo. Algo me faltó. Por eso toda mi vida. Después de que empecé a trabajar. Siempre. Aparté el diezmo para el Señor. ¿Por qué? Porque hubo una madre que me enseñó. ¿Viste tu diezmo? Sí mamá. Por eso hasta hoy día. Mis hermanos. Nunca me ha faltado trabajo. Siempre he dado mi diezmo. Porque tuve una mamá. Que me enseñó desde Chemaco. ¿Cuántas mamás aquí? Escuche bien mamá. Ahí les va. Fíjense bien. Déjenme hablarle más allá. ¿Sí? Es que en veces nomás miramos. Lo que está enfrente de nuestras narices. Fíjense bien. ¿Cuántas de ustedes mamás. De aquí a treinta años. Escuche bien. Cuando usted ya tiene cincuenta y cinco años. Cincuenta y cinco. Sesenta. Y llega. Un domingo de día de madres. Y su hijo. Y su hija. Que ya tiene treinta y algo. De edad. Veintitantos de edad. Le dice mamá. Asómate por la ventana. Ahí está tu regalo de día de madres. Usted se asoma. Y mira un carro del año. ¿Cuántas mamás le gustaría. Que cuando sus hijos ya tienen carrera. Y usted le enseñó a ser dadivoso. Usted le enseñó a diezmar. Que es la clave. Para el éxito financiero. De todo cristiano. Le gustaría. Que un día de madres. Sus hijos le dijeran. Mamá. El carro que siempre has querido. Del año. Es tuyo. Feliz día de las madres. ¿Cuántas madres les gustaría. Que sus hijos les hicieran eso. En un futuro. Mis hermanas. Ahí les va. Ahí les va entonces. Enseñenles. A sus hijos. Enseñenles a sus hijos. Porque si no. A la edad de treinta años. En día de madres. El hijo y la hija van a venir. Y le dicen. Mamá. Me prestas cien dólares. Por eso dice. Proverbios es veinte. Mira la sabiduría. Guarda hijo mío. El mandamiento de tu padre. Segunda línea. De la poema. Dice. Y no dejes. La enseñanza. De quien. Los caminos del señor. Mujer y madre. Tú eres una princesa. O una mujer. De alto rango. Para que enseñes. A tus hijos. Y tus hijas. A ser también. Del linaje real. Si no eres una mujer. De alto rango. No podrás enseñarle. A tus hijos. Ser eso. Pero si lo eres. Los hijos lo mirarán. Y se me fijarán. Y dirán. Mi madre. Fue esto. Yo no tengo. Por qué ser algo menos. No hay aménes. Pero eso es así. Porque en los caminos. Del señor. Nosotros. Tenemos un pacto. En Cristo Jesús. Podemos nosotros. Tener como esta hora. Que las mujeres cristianas. Deben de saber. Aprender. Amar a sus hijos. Jóvenes. Mujeres jóvenes. Tienen que aprender. Amar a sus hijos. Hay muchas mujeres jóvenes. Que no saben amarles. No saben. Por qué dice. Tito. De esta manera. Mire. Tito. Capítulo 2. Versículo 3 al 4. Pablo. Escribiéndole. A su discípulo. Tito. A que enseña. La iglesia. Dice esto. Las ancianas. A sí mismo. Sean reverentes. En su porte. No calumniadoras. No esclavas. Del vino. Maestras. Del bien. Versículo 4. Que dice. Que enseñen. A las mujeres. Mujeres jóvenes. A amar. A sus maridos. Y a sus hijos. Por qué. Porque hay mujeres jóvenes. Que no saben amar a sus hijos. Los aman. Pero no saben. Cómo amarlos. Qué quiere decir esto. Cuando los hijos crecen. A ser hombres y mujeres. De respeto. Responsables. Trabajadores. Y cumplidos. Es porque hubo una madre. Que se les enseñó. A ser personas. De alto rango. Nada que ver. Con el estatus social. Nada que ver. Con la economía. Que puedan haber tenido. Nada que ver. Si eran privilegiados. O no. Todo depende. De la enseñanza. De su mamá. También del padre. Pero hoy no es el día del padre. Es el día de la mamá. Como seguidora de Cristo. En un pacto. Bajo el poder de Dios. En Cristo Jesús. Como parte del pueblo de Dios. Le podemos decir. A las mujeres. Princesas. Mujeres de alto rango. Vivan como tales. Vivan como tales. ¿Cuáles serían las características. De una mujer de alto rango. Primero. Una mujer de fe sólida. En el Señor. Una fe sólida. En el Señor. Segunda de Timoteo. Uno cinco. ¿Qué quiere decir esto? Que tu fe. No vacila. Un día. Estás muy animada. Un día. Son muy cristianas. Y otro día. Ya no. Un tiempo. Era muy. Era. Estaba. Confiaba. Tanto en Dios. Otro tiempo. Ni siquiera. Te acuerdas de Dios. Una mujer de alto rango. Es alguien. Que tiene una fe sólida. Se permanece en ello. Continuamente. A través de su vida. Una mujer. De alto rango. De alto rango. Es fiel. Y amorosa. Con su esposo. Y con sus hijos. Fieles a sus hijos. Y son madres solteras. Tito 2.4. No tenemos tiempo. De para ver. Cada uno de estos pasajes bíblicos. En lo cual. Está basado. Esta característica. Que le estamos compartiendo. Fiel y amoroso. Su esposo. Y con sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguien. Que puede otorgar cariño. Necesitado. De su esposo. Y también de sus hijos. So usted mamá. Es usted. Y usted. Como mujer de alto rango. Bajo el pacto divino. En Cristo Jesús. Puede vivir de esta manera. Fiel y amorosa. Con su esposo. Y sus hijos. Sirve al Señor. Constantemente. Romanos 12.11. ¿Qué quiere decir esto? Que su vida. Es un estilo de vida. En el cual. Está sirviendo al Señor. Una mujer de alto rango. Es alguien que se involucra. En las cosas de Dios. De tal manera. Mis hermanos. Que no. Escuche bien. No descuida. Sus responsabilidades. En el hogar. No descuida. Sus hijos. No descuida. Su matrimonio. Pero también. Es alguien. Que le sirve al Señor. Haciendo diferencia. Para la obra del Señor. Así que una mujer. De alto rango. No tiene tiempo. Para ninguna tontería. Sino está bien involucrada. Encargándose de su familia. De sus hijos. Y servir al Señor. Una mujer. De alto rango. Mis hermanos. Es de espíritu suave. Y tranquilo. En sus acciones. Y sus conversaciones. Primero de Pedro. 3.4. Primero de Pedro. Capítulo 3. Versículo 4. De espíritu suave. Y tranquilo. En sus oraciones. En sus acciones. Y en su. En su forma de hablar. Mujer de alto rango. No tiene que estar. Gritando en la casa. Para que le hagan caso. No tiene que estar. Tampoco reprochando. A el esposo. Lo que no ha hecho. No está calumniando. A la gente. Para que. Para que se haga. Lo que ella dice. Mujer de alto rango. Es alguien que habla. Con serenidad. Con las personas. Con sus hijos. Con su esposo. Y no se agarra. Gritando en la casa. Y no se agarra. Agarra. Gritándoles. Y ofendiendo a los demás. No están calladitas. Mis hermanas. Un espíritu. De. Suave. Un espíritu suave. Y tranquilo. Habla. Primero de Pedro. 3.4. Mi hijo. Venga para acá. Quema. Venga. ¿Se acuerda que le dije. Que esto y esto y esto otro? Sí. Pero ya sabes. Esta es la consecuencia. Ay. ¿Por qué? ¿Quieres que te lo vuelva a repetir? O ya sabes. Ay. Ya sé. No me digas. No me digas. Mujer de alto rango. Mujer de no alto rango. Ya te dije. Quisiera lo que me vas a hacer. Nunca me haces caso. Te dije. Quiero que te grites. Quiero que te viente con el satélite. Para que me hagas caso. Y. Nada. Quiero que te vienes. Tú también. Eres igual que tu padre. Igual de floja. Mira nomás. Deja a tu cochinero. No te. Por eso te he ido. Madre. No. 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 Se oye su grito. Hasta Tijuana. Yo me sorprendo. En veces. Mejor el volumen que sale. De la boca de una mujer. Bueno. Nosotros vivimos como por 15 años. Aquí por la calle 42. Y Dwight. Había una mujer que vendía elotes. Y cuando la oía la mujer decir. ¡Lote! ¡Tamale! ¡Champurado! Yo casi estaba seguro que estaba fuerita de mi casa. Y cuando salía para ir a pedir un elote. No, no estaba allí. Estaba en la cuarto. En la cuadra del otro lado. Esa voz de esa mujer. Está tremenda. Un espíritu suave y tranquilo. Una mujer de oración. Esa característica de una mujer de alto rango. Es una mujer de oración. Primera de Samuel 1. 9 al 10. Una mujer que está en oración constante. No solamente ora. Cuando viene a la iglesia. Los domingos. Y en su célula. Ora todos los días. Es una mujer valiente. Ante todas circunstancias. Jueces 4. Rodríguez. Valiente. Una mujer que se levanta. Y sabe. Sabe. A enfrentar toda clase de situación. Y con valentía. La enfrenta. Y la atraviesa. Pero una mujer que no es de alto rango. Es. ¡Ay! No sé. ¡Ay! Es que me da miedo. ¡Ay! Es que no sé qué va a pasar. ¡Ay! No lo quiero hacer. Porque no sé qué más vaya a suceder. Es una mujer se levanta. Y hace lo que sabe. Que debe de hacer. Con valentía. Una mujer de alto rango. Es alguien que ama. Enseña. Y disciplina a sus hijos. Quiero decirle. Que el amor que se le ejerce a sus hijos. Incluye la enseñanza. Y la disciplina. Enseñanza es que usted le diga a su niño. A su niña. Me dijo. Hija. Eso. No. Eso es. ¿Qué? Enseñanza. Disciplina. Es. Yo te enseñé. Que no lo hicieras. Y lo hiciste de todo modo. Esta es la consecuencia de esto. Eso es disciplina. Déjeme ponerle un poquito más gráfico. El niño. Que necesita aprender. Por toda seguridad. De su bienestar. Ya que empieza a ser curioso. Mira una toma. De corriente. Alarga sus dos deditos. Y va. Usted. Le enseña. Que no debe de meter sus deditos ahí. No amigo. Me diga no. Usted mete sus deditos ahí. Y se le paran los pelitos. Así mira. Como tu papá. Pero no. Pero. Pero. Sin. Pero sin moco de gorila. Así nada más. Por la corriente. Por el shock que te va a dar. Le enseñó. La disciplina es esta. Después de que usted le enseñó. Porque los niños son listos. Muchas veces los padres creen que están mencitos. No hermano. Los que están mencitos son los padres. No los niños. Son listos. Le da otra vez. El mamá entonces dice. A ver mi hijo. Venga para acá. Le dije ya. Que eso. No. Y usted lo iba a hacer. Venga para acá. Para. Suá. Eso es disciplina. Disciplina no es. Si lo vuelves a hacer. Te voy a dar con mi plumero. Eso no es disciplina. Algunos de ustedes no me están creyendo. Lean el libro de proverbios. Hay muchas enseñanzas psicológicas por allá afuera. De psicólogos modernos. Que han estudiado el fenómeno. De la relación. Y del desarrollo del niño. Déjame decirle que muchas de esas teorías. Mis hermanos. Van en contra de lo que la palabra. Ya está abrecido en la palabra de Dios. Nunca vamos a estar hablando. De que usted golpea a su hijo. Le estamos hablando de esta disciplina. Que es algo totalmente diferente. Y hay algunos padres. Que tienen. Que cometen el grave error. De que porque sus padres. Si los golpearon a ustedes. Ustedes creen. Que el disciplinar a sus hijos. Es hacer lo mismo. Y no lo es. Muchachos. Yo tengo. Es increíble. Como es que un niño. Pequeño. Cuatro. Tres. Dos. Tres años. Cuatro. Hay veces que yo estoy sentado en la oficina. Entran padres conmigos. Y entran los niños. Mis hermanos. Casi hasta me dicen. Quítate. Quiero ver lo que tienes. En tu. En tu. En el cajón de tu escritorio. Casi me dicen. Y el padre y la madre. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Y el Junior. ¡Eh! Así así. ¿Serán disciplinados? ¿Están siendo disciplinados esos niños? Si eso hacen enfrente del pastor. No porque el pastor sea nada. Pero por lo menos dicen los niños. ¡Patol! Por lo menos. ¡Patol! ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué no harán en sus casas? Yo no sé cómo no las han prendido en fuego todavía. En sus casas. De veras. Si su niño pequeño. Se porta bien. Cuando usted no está. Y cuando usted está. Se porta de la patada. Usted no sabe amar a su hijo. ¿Qué más claro no canta un gallo? Y lo que. Y lo tremendo de todo. Es que la palabra de Dios dice. El que no disciplina. Su hijo aborrece. Y lo está enviando. A la sepultura. Yo no sé si están entendiendo esto. Es increíble mis hermanos. Como podemos ser cristianos. Creyentes. Hombres y mujeres. Bajo el pacto de Dios. Y no ser personas de alto rango. Enseñenle a su hijo. Enseñenle a su niña. Tienes la basura donde va. Mijo. Ahí no. Vaya al baño. Y ponga la basura en su lugar. Y limpia bien el excusado. Donde orinó. Cuántas cosas no les enseñe. Enseñenle a su hijo. Aman. Si aman a sus hijos. Les enseñan. Y si les enseñan. También van a disciplina. Cuando no lo están haciendo. Hay personas que me han dicho. Pastor. Yo. Yo. Yo le doy a mi hijo. Y de todos modos. No hace caso. Una de dos. O la palabra de Dios miente. O tú no lo estarás haciendo. Como la palabra de Dios lo dice. ¿Cuál de las cosas será? El amar a sus hijos. Mamás. Conlleva. La enseñanza. Y disciplina. ¿Cómo? Disciplina. Cuando los hijos. No son disciplinados. Cuando están pequeños. Ya cuando están grandes. Es demasiado tarde. Y si no la respetan. Cuando ya están grandes. Es porque usted no le enseñó. A respetarle. Cuando estaba pequeño. Y los hijos que crecen. No respetando a sus padres. Son los hijos que crecen. Después. No respetando las leyes. No respetando a sus maestros. No respetando al policía. Y no respetando. Las cosas. Sanas del ser humano. Y se meten en cada clase de problema. ¿Por qué? Porque no se disciplinó. Desde pequeño. Mamás. Ustedes tienen la oportunidad. De hacer de sus hijos. Hijos. Que van a crecer. A ser. Reyes de pueblos. Personas. Que hacen diferencia. En la sociedad. Gente que va a ser doctor. Gente que va a ser maestro. Gente que va a ser licenciado. Gente que va a ser. Aquellas cosas. Que hacen diferencia. Ustedes. Y nosotros. Bajo el nuevo pacto. En Cristo Jesús. Todo lo podemos. En Cristo. Que nos fortalece. Usted y yo. Como siervos y siervas de Dios. Y en este caso. Mamás. Ustedes. Necesitan enseñarle. A sus hijos. A ser. Conforme. A lo que usted es. Que es usted. Una mujer. De alto rango. Una mujer. Princesa. Porque estamos bajo el pacto. De Dios en Cristo Jesús. Podemos ser hombres de bien. En el pacto. Y mujeres que son princesas. En toda. La. Palabra. Princesas. En toda. La. Palabra. Tenemos en esta hora. Que darle honra a Dios. Por las mamás. Pero mamás. Honren ustedes a Dios. Siendo la mujer. De alto rango. Que Dios nos llama a ser. Aún cuando ha pasado. Todo lo que ha pasado. Aún cuando ha vivido. Las circunstancias. Que la han vivido. Los vimos en Sara. Aún así. Dios obró. A través de ella. No importa. Lo que haya pasado. En su vida. Dios está obrando. A través de usted. Al haberle dado. El privilegio. De ser mamá. Y ahora el privilegio. De que si sus hijos. Están pequeños. Poderles crear. De una forma. En la cual. Le van a ser. A ustedes. Orgullosos. Le va a ser. Una madre orgullosa. Cuando crezca su hijo. Y si ya están grandes. Ustedes tienen la oportunidad. Aún así. De bendecir a sus hijos. De darles. Lo que no les dio. Cuando estaba pequeño. De una forma diferente. Porque ahora son grandes ya. Pero si. Darles a conocer. Que usted. Es una. Mujer de Dios. Una mujer. Que hace las cosas. Bien hechas. Que hace las cosas. De vidas. Y que no se deja. De llevar. Por ninguna otra cosa. Sino más bien. Lo que usted debe de ser. En Cristo Jesús. Bajo el pacto. Y nuevo pacto. En Cristo Jesús. Ustedes van a ser. Mujeres. Princesas. Mujeres de alto rango. Para la gloria de Dios. Y el impacto. Y el impacto que causen. En sus hijos. Yo quiero invitar. En esta hora. A todas las mamás. Que puedan venir. A este enfrente. Porque quiero orar. Por ustedes. Quiero presentarlas. Delante de Dios. Para que delante de Dios. Ustedes reciban. Fortaleza. Para ser. Para ser. Mujeres. De alto rango. Todos los demás. Hijos. Padres. Esposos. Les voy a invitar. Que se pongan de pie. Donde ustedes están. Pero cada mamá. Por favor. Vénganse para acá. Hay mucho campo. Para los lados. Vengan a los camas. Ayúdenme a acomodarlas. Por favor. Para que no se amontonen. Todas nada más. Aquí en el centro. Pero vamos a orar. Por ustedes. Porque queremos presentarlas. Delante de Dios. En un día. Como este. Que mejor. Ser presentadas. Delante de Dios. Como una creación. Hermosa de Dios. Que hizo de usted. Instrumento para traer. A este mundo. Hombres y mujeres. Que deben. Y pueden ser. Hombres y mujeres. Que traigan gloria. Al nombre de Jesús. Le vamos a pedir. Que ustedes en esta hora. Dígale al Señor. En toda. En toda su. De confianza. Que Dios haga. En usted. Esa mujer. Que hoy ha aprendido. Que debe de ser. Conforme lo que hemos. Hoy visto. En la palabra del Señor. En el nombre. De Jesús. Vamos a orar. En esta hora. Yo lo voy a pedir. A todos los hijos. Y padres. Y esposos. Que están allí. Que me ayuden a orar. Por ellas. Y ahorita. En un momento más. Les vamos a pedir. Que hagan algo muy especial. En esta hora. Pero vamos a orar. En este momento. Voy a presentarla. Delante de Dios. Voy a estar esperando. Que se puedan acomodar. Lo mejor posible. Todavía hay más lugar. Para este lado. Háganse más para acá. Muchachos. Por favor. Háganse hasta acá. Hasta acá. Hasta acá. Gracias. Gracias. Vénganse. Vénganse. Y hagan más campo. Para las que están allá. En el centro. Gracias muchachos. Háganse más para acá. Vamos a orar. Por todas ustedes. En el nombre de Jesús. Queremos que todas. Estén bien acomodadas. Aquí en el altar. Gracias. Muchas gracias. Santo Dios. Delante de ti. Señor bendito. Yo quiero que tú. Varón. Hijo que estás allá. Reconoce a la mamá. Que Dios te ha dado. Reconoce a la mamá. Que Dios ha puesto. Delante de ti. Yo te voy a invitar. Que tú la bendigas. No solamente en un día. De madre como hoy. Sino que lo puedas hacer. Cada día. Cada día mejor. Estamos bajo un pacto. Nuevo en Cristo Jesús. Y como tales. Debemos de ser. Y debemos de la señal. De ese nuevo pacto. Como mejores hombres. Y mujeres. Hombres. Como mejores hombres. En el nombre de Jesús. Vamos a en esta hora. A orar. Señor. Yo quiero darte. Gloria a ti. Por cada. Mujer. Mamá. Que está en este altar. En el nombre de Jesús. Te las presento. Mi Dios. Para que tú. Señor. Hoy. Derrames una bendición. Sobre cada una de ellas. En su función. Como mamá. Señor. Te pido. Que llegues. Sobre ellas. Entendimiento. Sabiduría. Fortaleza. Para que puedan ser. Señor. Las siervas tuyas. Mujeres de alto rango. Que puedan ser. Unas zaras. En tu nombre. Señor. Y puedan. Señor. Llevar a cabo. La obra. Que tú les has encomendado. Al regalarles. Ser madres. Al poder. Señor. O Dios. Amar. A sus hijos. Para que les puedan. Enseñar. Y disciplinar. Para que puedan ser. Las esposas. Que necesitan ser. Con sus esposos. Y puedan ser. Padre celestial. Mujeres. Que puedan. Traer gloria. A tu nombre. Porque tú eres. Señor. El que traes. Fortaleza. Y bendición. Para hacerlo. Entendidas. Mi Dios. Que aún. Cuando en tu palabra. Nos damos cuenta. De las deficiencias. Y de aquellas cosas. Que vimos. En la vida de Sara. Aún así. Tú. Tu obrastes. A través de su vida. Y de esta misma forma. A obras. A través de la vida. De cada mamá. Que está aquí. En este lugar. En el nombre de Jesús. Derrama una bendición. Levante sus manos. Al cielo. De reciba de Dios. En esta hora. Reciba. 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 Reciba una fortaleza. En el ámbito espiritual. Al levantar las manos. Es usted. Se rinde ante Dios. Y delante de Dios. Cuando se rinde. Usted recibe fortaleza. Usted recibe bendición. Usted recibe aquello. Que usted. Necesita de Dios. Para ser. Una mejor mujer. Una mejor mamá. Una mejor mujer. Que trae gloria. En nombre de Jesús. Declaro bendición. Sobre su vida. Declaro. Que usted será una madre. Que traerá bendición. A sus hijos. Declaro. Que usted será una mamá. Que traerá fortaleza. Y ánimo. A sus hijas. Que van creciendo. Para ser señoritas. Y ser mujeres. Y usted será una mamá. Que dará consejo sabio. Y afirmativo. A sus hijos. Que están creciendo. Para ser unos hombrecitos. Unos hombres de Dios. Declaro. Que sus vidas. Serán llenas de fortaleza. Y sabiduría. Para que puedan. Enseñar. Disciplinar. A sus hijos. Declaro. Que sus hijos. Serán bendecidos. Por ustedes. Porque ustedes serán madres. Que serán. Delante de Dios. De alto rango. Mujeres de princesas. Mujeres que llevarán a cabo. La obra de Dios. En lo que Dios les ha declarado. En el nombre de Dios. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Lo declaro. Sobre sus vidas. Recíbalo. 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 Créalo. Víbalo. En el nombre glorioso. De Jesús. En el nombre glorioso. De Jesús. Lo declaro Padre Celestial. Sobre cada mamá. Sobre cada mujer. Sobre cada señor. Esta sierva tuya. En el poder. De tu glorioso y bendito nombre. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Si aquí está tu esposa. Si aquí está tu mamá. Si aquí está una mujer. Que ha bendecido tu vida. Yo le invito a que usted venga. Búsquela aquí donde está. Abrásela. Bendígala. Ore por ella. Y así vamos a quedar despedidos. En esta tarde. En el nombre del Señor. Venga y busque a su esposa. Venga y busque a su mujer. A la mamá de sus hijos. Venga y busque a tu mamá. Ven y busca a tu mamá. Muchacho. Joven. Muchachita. Ven. Y bendígala. Abrásela. Dígale. Aquí está hoy. Quiero que tú seas una mujer. De alto rango. Como hoy hemos aprendido. Declaro sobre tu vida. Ser una mujer. Ser de alto rango. Para Dios. Venga con ella. Bendígala. Abrásela. Declare sobre ella. Eso en el nombre de Jesús. Bendígala en el nombre de Jesús. Ore por ella. Ahí donde usted está. Bendígala en el nombre de Jesús. Y si alguna de ustedes. Jovencitas. Que no está aquí su mamá. O ya lo hizo con su mamá. En el primer servicio. Venga con una mamá. Que está aquí. Que a lo mejor sus hijos. Todavía están muy pequeños. Y no vienen. Abrazarles. Y a bendecirles. Venga usted también. Y abráselo. Y felicítelo. Dígale yo te quiero apoyar. Para que seas una mujer. De alto rango. Una princesa de Dios. En el nombre de Jesús. Dígale yo quiero. Declarar sobre tu vida. Bendigo tu vida. En el nombre de Jesús. La bendigo. Para que seas una mujer. De gracia. Y una mujer. Que trae. A sus hijos. Haciendo de ellos. Haciendo de ellos. Una mujer. Y hombres y mujeres de Dios. En el nombre de Jesús. Declaramos sobre sus vidas. Esa bendición. Declaramos sobre sus vidas. En el poder de tu glorioso nombre. Bendígalas. Bendígalas grandemente. Y declaren sobre ellas. Bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos bendición. Bendígalos. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Dios. Me los bendiga a todos. Si no está aquí su mamá. Si no tiene aquí su esposa. Llámele hoy. Escríbale un texto. Envíale un e-mail. Dígale. A mamá. Mujer. Dios te bendiga en este día. De madres. Lo declaro sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Dios me los bendiga a muchos.